Estamos con don José Antonio Esquina, que además pone la cruz y pone el campo que hay aquí en los palacios, porque es Cruz Campo y lleva la parte de eventos. José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, me alegro de verte de nuevo. Pues nada, encantado de estar aquí en los palacios, quizás uno de los pueblos más importantes de temas de gastronomía de la provincia de Sevilla. Hoy presentamos la ronda, que es una gran ruta de la etapa por los palacios, y estamos encantados de poder ser parte de esta gran ronda. Oye, yo lo que me sorprendo siempre, aparte de la Fundación Cruz Campo, aparte de nuestro querido amigo Julio Cuesta que ya sea jubilado, pero que va a ser la comisaria de nuevo, es la gran labor social que queda por debajo de la comercial. Es decir, que no hay una hermandad que no esté en la Cruz del Campo, no hay un evento que no esté en Cruz Campo, y yo creo que debe haber un ambiente de pedigüeños allí, como son los sevillanos, ¿no? Nosotros de eso le llamamos el tejido social, que parte de la labor y parte de Cruz Campo, o sea, Cruz Campo es la simbiosis de que nosotros concebíamos ya con nosotros. Y Julio Cuesta, aunque esté jubilado desde aquí, Julio Cuesta no se va a jubilar nunca. Julio Cuesta va a ser parte esencial de la casa, y aunque esté oficialmente jubilado, pero es el presidente honorífico de la Fundación y Julio Cuesta va a estar y va a seguir con nosotros. Y el director, hombre, que es un hombre joven y además de la cuerda de Julio. Hombre, mi amigo Jorge Paradella, que ha sido jefe mucho, tipo mío, gran amigo, es un relevo excepcional de lujo, así que tenemos un sevillano también con nosotros, tanto en la Fundación como en asuntos institucionales, con lo cual estamos en una buena en Cruz Campo, ya que tenemos gente vinculada a la casa desde mucho tiempo. Y decirle que a Cruz Campo no se le viene solamente al círculo y la estrategia social y el tejido social de Sevilla, sino que se expande a tantísimos pueblos como ocurre del norte a sur y del oeste de España. Pues mira, te voy a decir, hace cuestión de 15 días vino a Sevilla un equipo de venta del norte a ver cómo funcionaban los bares de Sevilla y tuve la suerte de acompañarlos por el centro de Santa Catalina y se quedaron asombrados. Pues todos nos podemos llevar al norte de España menos a los taberneros, que son únicos en Sevilla. Pues darle desde aquí un enorme abrazo a don Jorge Paradela, director de Cruz Campo, a don José María Olmedo, a nuestro amigo Armando Jiménez y por extensión a todo el personal que está allí también en la Fundación y que es una actividad enorme desde la hostelería. Señor Esquina, muchas gracias Antonio. Carlos, muchas gracias a ti, a Andrés, a toda la patronal y bueno, aquí nos tenéis para todo lo que haga falta. Muchas gracias. Gracias.